Gracias por continuar con nosotros en su canal 57.8. Vamos si le parece a información internacional. Fíjese que por culpa de la violencia sectaria, Líbano se viste de sangre y dolor. Con esta balacera, 16 personas resultaron heridas por culpa de los sangrientos enfrentamientos entre musulmanes sunitas y el Ahuitas, esto en la ciudad de Trípoli. Según testigos, hombres fuertemente armados se enfrentaron contra un grupo de milicianos que respondieron al ataque con morteros y granadas de mano. El gobierno nacional ordenó la militarización de la zona para evitar más incidentes lamentables, situación crítica que se sigue viviendo en aquella zona.